Ponga mucha atención a la siguiente nota que le quiero comentar. Resulta que luego de caminar seis días a través del desierto con mochilas cargadas de marihuana, siete sujetos y la carga de droga, pues fueron detenidos por la policía minutos después de que subieron a dos camionetas en la carretera ubicada a unos 200 kilómetros de esta frontera. Los sujetos llegaron por la noche al punto de entrega, durmieron en el lugar y cerca de las cinco de la mañana los vehículos llegaron a recogerlos. Después de una persecución, el conductor de la camioneta huyó a fuerza de carrera dejando en el camino ocho paquetes con marihuana. El peso, 145 kilos que se encontraban dentro de la camioneta. En el segundo vehículo, una Ford se detuvo a siete ocupantes identificados como ciudadanos todos mexicanos y la policía dijo que estaban vestidos con ropa camuflaje, pues ya bastante sucia y con zapatos hechos a mano con tela y suela de alfombra, así como lo escucha, de las que utilizan los narcotraficantes. Esto es para no dejar huella en el desierto. Los detenidos son Gabriel Mondragón, de 17 años, Román Angulo, de 35, Alejandro Ambriz, de 32 y los hermanos Miguel Ángel, de 26, Esteban, de 24, Cruz, de 27 y Rosario, de 21. Todos ellos de apellido Sauceda Bernal. Aquí están los zapatos, el calzado, cómo lo utilizan para no dejar huellas en la arena y una de las camionetas en la cual encontraron varias mancuernas de droga disfrazadas pues con camuflaje para evitar también ser detectadas en el camino. Hay varias personas arrestadas, todos ellos mexicanos.